Hola, ¿qué tal? Soy Romu Alfons y en este vídeo voy a poner a prueba ChatGPT y Abarth. Los voy a comparar a nivel SEO. Y es el momento de hacer esta comparativa, porque ChatGPT ya se puede conectar a Internet. Hay muchos influencers y SEOs por ahí en LinkedIn, en Twitter, diciendo que estas herramientas ya te hacen todo el trabajo de un SEO. Que si estudio de palabras clave, que si te agrupan las intenciones de búsqueda, que si el SEO se muere, pero qué gilipollez es esa. Vamos a verlo, de verdad. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a hacer un experimento. Como digo siempre, las cosas no se dicen, se tienen que demostrar. Vamos a ver esos proms mágicos de los cojones, que nos van a dejar a todos sin trabajo. En este vídeo voy a someter tanto a Abarth como a ChatGPT a 5 pruebas SEO, en las cuales voy a intentar sacarle los colores a estas inteligencias artificiales y demostrarte que les queda mucho a estas inteligencias artificiales de poder hacer lo que hacen los profesionales. ¿Y qué pruebas voy a utilizar para dejar en ridículo a Abarth y a ChatGPT? La primera prueba va a ser un estudio de palabras clave, un keyword search. Vamos a ver si realmente estas IA son capaces de encontrar las cosas que la gente busca en internet. Quiero palabras clave de un sector en particular que tengan búsquedas. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestras herramientas de trabajo. Esto es ChatGPT. Vamos a seleccionar ChatGPT 4, que es la versión más potente de ChatGPT actualmente. Y seleccionaremos también la opción de Browse with Bing. Esto es lo que lo conecta a Google, lo que te he dicho antes. Boom. Esto únicamente lo puedes hacer con la versión de pago, con ChatGPT Plus, lo que pone aquí, ¿vale? Pero no hace falta que te gastes tu dinero para ver si esto funciona o no. Te lo gastas después si realmente funciona. Pero para el experimento ya me lo gasto yo por ti, no te preocupes. Ahora vamos a preparar la IA de Google que se llama Bart. Pues vamos a Google, escribimos Bart y aquí en primer lugar donde te pone Meet Bart en bart.google.com Hacemos clic, te aparecerá esta página, Bart can start bla 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 bla, y le das al botón este de try heart. Ah no, try Bart, perdón. Clic. ¡Mierda! Bart no funciona en España. Bart no funciona en la mayoría de países del mundo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a hacer este experimento? Estamos perdidos. No, tengo la solución. Una VPN. ¿Y qué es una VPN? Una VPN es un programa que nos permite conectarnos a internet desde cualquier localización. Es decir, yo ahora mismo estoy en España, pero me puedo conectar como si estuviera en Estados Unidos, en Londres, en la India, en Honolulu. Honolulu siempre me viene a la cabeza, no sé por qué. ¿Y por qué esto nos interesa? Bueno, por muchos motivos. En particular en este vídeo, porque ya has visto que Bart no se puede utilizar desde España. Pero si me conecto desde un país en el cual sí que se puede utilizar, ya verás que lo voy a poder utilizar. Además, si eres SEO, tiene otras aplicaciones, como por ejemplo, ver el SEO local en diferentes ubicaciones. Si yo quiero ver cómo se está posicionando mi palabra clave en Sevilla, pues puedo verlo a través de una VPN. Además de temas de SEO, pues las VPN las utiliza mucha gente también por temas de seguridad, para estar protegidos contra malware, para que no sepan desde dónde te estás conectando, cuál es tu IP, toda esta información. Además, NordVPN, además de VPN, es mucho más que eso. Tiene un montón de aplicaciones, como que tiene un gestor de contraseñas, que puedes mantener tus archivos en la nube, protegidos, que tiene alta velocidad, protección contra amenazas, tienes una IP exclusiva, en fin, un montón de cosas útiles. Y lo más importante, que es como NordVPN es patrocinador de este vídeo, les he pedido un descuento para toda la gente que esté viendo este vídeo. Lo único que tienes que hacer es ir a nordvpn.com barra Romualphons. Repito, nordvpn.com barra Romualphons. Me río porque me acabo de dar cuenta de lo inútil que es repetir algo en un vídeo. O sea, esto tiene sentido en los anuncios de radio para que la gente se quede, pero aquí en vídeo le das a la pausa y ya está. Pues tómate, lo vuelvo a decir, nordvpn.com barra Romualphons. ¡Listo! Vamos a conectarnos desde otro país que vas a ver que lo hacemos en tres clics. Vamos a configurar NordVPN. Consigue NordVPN. Vamos a configurar el plan que tú quieras, lo puedes configurar mensualmente en un año o dos años. Venga, elige el que quieras. Pones tu email, forma de pago, el código de descuento es Romualphons. Ya se te aplica directamente si vas a nordvpn.com barra Romualphons. Estamos pagando. Ahora tenemos que descargar la app. Una vez la tengas descargada, te aparecerá algo como esto. Déjalo por defecto y le das a Next. Click. Esto que estás viendo aquí, esto, esto de aquí, es la interfaz de la aplicación de NordVPN. Y como puedes ver, estamos conectados desde España. Como ya sabes, desde España, desde la Unión Europea, básicamente nos podemos conectar a Bart. Y aquí podemos seleccionar el país que nos dé la gana. Fíjate. Pero bueno, aquí mismo tenemos una lista de algunos de los países. Me voy a conectar desde Estados Unidos. ¿Cómo es de complicado conectarse a Internet desde Estados Unidos? Pues mira, sí de complicado. Click. Pum. Encontrando servidor. Vale, ya está. Ya estoy conectado desde Nueva York. Ahora mismo me estoy conectando a Internet desde Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Ya quiero desde Londres? Pues mira, United Kingdom. Click. Ale, Londres. Pues venga, volvemos a Bart y le damos al botón de Try Bart. Aparece el rollo este de privacidad y tal, que deberías leerte. Yo, ¿has visto? Me lo acabo de leer. Y le doy a I agree. Estoy de acuerdo. Atención, Bart es un experimento. Cállate. Ya está. Tenemos Bart. Tenemos ChatGPT. Vamos a poner a prueba estas inteligencias artificiales. Venga. Prueba SEO número 1. Estudio de palabras clave. Para hacer este estudio de palabras clave, vamos a utilizar el sector de la web que estamos creando dentro del curso de SEO que tienes aquí, ¿vale? Si no conoces nuestro curso de SEO, esto es una lista de reproducción con todos los vídeos en los que te enseño a cómo crear una web desde cero, cómo posicionarla con SEO y cómo ganar dinero con ella. Ya que es un sector que nos conocemos, el sector de los irrigadores dentales, vamos a hacer esa prueba en este sector. Lo que pasa es que la vamos a tener que hacer en inglés. Irrigadores dentales en inglés se llaman Water Flosser. Water Flosser. Water Flosser. Así que procedamos a escribir el prompt aquí. Con este prompt lo que le estoy diciendo a Bart es que me responda primero como un experto SEO y que me dé una lista de 50 palabras clave de cola larga dentro del sector de los Water Flosser y que tengan búsquedas dentro del Reino Unido. Además le decimos que no nos dé respuestas que tengan tilde, aunque en inglés respuestas con tilde no tendría, pero por si acaso. Intro. Boom. Está trabajando ahí Bart. Está diciendo, venga, le voy a hacer un estudio de palabras clave. Buenísimo porque yo estoy conectado a internet y además tengo acceso a la API de Google. Y nos da esta lista de palabras clave. Mira, aquí tienes 50 palabras clave de cola larga que tengan que ver con Water Flosser. Que tienen búsquedas, nos lo está diciendo, que tienen búsquedas dentro del Reino Unido. Voy a copiar y voy a pegar estas 50 palabras clave. Vamos a hacer lo mismo ahora con ChatGPT. ChatGPT4 y que esté conectado a Bing. Correcto. Le copiamos el mismo prompt que os he dicho antes y crear respuesta. De momento lo que puedo decir es que llevo ya como unos 20 segundos esperando a que ChatGPT4 me dé la respuesta. Así que Bart ha tardado apenas 2-3 segundos. ChatGPT se toma su tiempo. Llevaremos ya un minuto y todavía no tenemos respuesta. Esto no sé si dará mejores respuestas o no, pero macho, en cuanto a productividad, esto dentro de una agencia se nota. Venga, trabaja. De verdad, tío. Tarda muchísimo, ¿eh? Qué locura. Ahí está. Venga. Tarda un minuto y medio, más o menos. Mira, hay una cosa en el copy ya que cambia. Aquí tienes una lista de 50 palabras clave de cola larga que podrían tener demanda. Que podrían tener búsqueda. Ya no me estoy diciendo que tienen búsqueda, sino que podrían tener búsqueda. Y aquí al final nos pone un texto que dice, por favor, estas palabras clave están simuladas. Blablabla, 2021, y utilizando herramientas como Samrace, Lobby, Jack. Mira, Google Search Console. Al menos te dice las fuentes y todo. Pero me suena un poco a excusa esto. Bueno, ya veremos. Las copio. Lo que vamos a hacer ahora es coger estos dos listados de palabras clave que nos han dado las inteligencias artificiales y ponerlas dentro de la herramienta del planificador de palabras clave de Google AdWords. Parece que hablo muy rápido y que digo muchas cosas, pero realmente es muy sencillo. Es utilizar una herramienta de Google que realmente nos dice qué palabras clave tienen búsquedas. Para que vaya todo más rápido, te voy a ahorrar el tiempo, ¿vale? De ir a la herramienta y ponerlo y lo vamos a hacer así. En plan de voy a hacer un clic y vamos a ver los resultados. ¿Te parece? Una, dos y... Patapam. Patapam, me he dicho patapam. Bueno, aquí tenemos el informe del Keyboard Research que te acabo de decir. Una vez ya hemos puesto estas palabras clave dentro del planificador de palabras clave. Y en primer lugar he de decirte que ChatGPT4 lo ha hecho fatal. Ninguna de las palabras clave que nos ha sugerido tiene volumen de búsqueda. Ninguna. Cero. Ahora te diré el por qué creo que pasa esto y por qué muchos SEOs se creen que sí que funciona. Pero antes te voy a decir el resultado que ha dado la inteligencia artificial de Google, Bart. En el caso de Bart hay 15 palabras clave que tienen búsquedas. 15. Como puedes ver, son pocas búsquedas, pero al menos ha encontrado 15 palabras clave que la gente sí realmente está buscando. Así que prueba no superada, lo siento mucho, pero las inteligencias artificiales todavía no están lo suficientemente depuradas como para hacer un estudio de palabras clave que sea fiable. Evidentemente, si atacas las palabras clave que tienen más búsquedas no se va a equivocar. Si yo le digo dime qué palabras clave tienen búsquedas dentro del sector de irrigadores dentales y me pone irrigadores dentales e irrigadores bucales, no hay problema. Esto lo va a hacer bien. Pero es que de eso no se trata hacer un estudio de palabras clave. No es únicamente encontrar las 5, 10, 15 palabras clave principales. Es buscar todo lo que realmente puede atraer tráfico hacia nuestra web. Y ya te digo yo que hoy en día estas herramientas no dan la talla. Todavía un SEO tiene que ir manualmente y utilizar herramientas como el planificador de palabras clave o como un concatenador de palabras para encontrar todas las variantes que realmente nos pueden atraer tráfico a nuestro proyecto. Si todo esto que te digo de concatenar y tal te suena un poco extraño, te dejo un vídeo por aquí en el cual lo explico en detalle. Aquí. Vamos ahora a la prueba SEO. Está saturando la voz todo el rato. Tengo mucha energía. Prueba SEO número 2. Intención de búsqueda. Lo que voy a hacer ahora es darle tanto a Bart como a ChatGPT una lista de palabras clave seleccionadas por mí. ¿Y por qué seleccionadas por mí? Porque les voy a tender una trampa. Les voy a dar una lista de palabras clave todas transaccionales y le voy a decir oye, sepárame estas palabras clave entre transaccionales e informacionales. Algo muy sencillo. Por eso le quiero dar palabras clave que claramente son transaccionales para ver si se equivoca o no. Esto que estás viendo aquí es el prompt que voy a utilizar y básicamente lo que le estoy diciendo es que me responda como un experto SEO y que me diga la intención de búsqueda de las siguientes palabras clave transaccionales o informacionales para el Reino Unido. Recordad que lo estamos haciendo local para el Reino Unido. Le estoy diciendo también que los resultados me los ponga en una tabla porque así va a ser mucho más fácil que lo revisemos. Y como puedes ver, todas las palabras clave son transaccionales. Como por ejemplo, producto más categoría, producto más marca, en fin, pura transacción. ¿Qué va a pasar? Vamos a verlo. Esta vez voy a empezar por ChatGPT, le copio el prompt que te acabo de enseñar y a ver qué nos devuelve. Mira, se acabó. O sea, llevamos más de cuatro minutos y todavía no nos ha dado una respuesta. Lo primero que puedo decir de ChatGPT es que no es válido para hacer esto ahora mismo conectado a Internet, ChatGPT4. Porque no es viable, o sea, nos vamos a pasar aquí todo el día para hacer un estudio de intención de búsqueda de 10 palabras clave, por favor. Inviable. De todas formas, lo que voy a hacer es que me dé los resultados sin estar conectado a Internet, a ver si lo hace más rápido. Vale, voy a seleccionar ChatGPT4, pero le voy a dar a default, no conectado. Y le voy a pegar de nuevo el prompt con las palabras clave. A ver lo que tarda ahora. Pues vale. A ver, tío, esto de las inteligencias artificiales está muy bien, pero es que yo, en un segundo y medio de procesamiento cerebral, ya sé que todas son transaccionales, tener que esperar aquí minutos para que una inteligencia artificial me dé esto. Vale, oye, no ha tardado tanto. Ha tardado, podríamos decir, un minuto aproximadamente. Vamos a ver qué resultados nos da, lo voy a hacer aquí en tiempo real contigo. Bla, 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 todo un rollo que no me interesa. Vamos a ver la intención de búsqueda. Muy bien. ChatGPT4 lo ha hecho muy bien. Fíjate, entiende que todas son transaccionales. Por cierto, ¿cómo sé que son transaccionales? Para la gente que no es experta SEO. La forma más fácil de saber si una palabra clave es transaccional o no es copias la palabra clave, vas a Google, la pegas y si todo lo que te aparece en Google, los primeros 10 resultados son productos, son tiendas tipo Amazon, entonces es que es transaccional. Si en cambio me aparecen webs tipo Wikipedia, blogs, periódicos, informacional. Y si me aparece medio medio, algunos transaccionales en plan tiendas y otros informacionales en plan Wikipedia, entonces estaríamos hablando de una palabra clave mixta. En este caso, como puedes ver, todo es transaccional. La web de Philips, todo es transaccional porque todos son productos, todos son tiendas. Así que muy bien, ChatGPT. En cuanto a intención de búsqueda, ChatGPT, kikin, funciona, pero si no lo conectas a internet. Porque si lo conectas a internet, no terminas el trabajo. Y por otro lado, también he de decirte que esto funciona bastante bien para e-commerce, pero en mi experiencia, cuando empiezas a trabajar en sectores más complejos como servicios, ahí se empieza a liar un poco. Pero si tengo que dar un veredicto, ChatGPT en cuanto a intención de búsqueda, bien. Vamos a ver Bart. Y le voy a pegar el mismo prompt que le he puesto a ChatGPT. Bart sí que está conectado a internet y sí que sirve para trabajar porque ha tardado apenas escasos segundos. Vamos a ver los resultados. Fijaos, mal. O sea, aunque está conectado a internet, me da resultados erróneos. Irrigador dental portátil me dice que es informacional. Irrigador dental Philips, el mismo que acabamos de ver. O sea, este que es todo transaccional, como puedes ver, me dice que es informacional. No, amigo, no. Bart, aunque pareciera que tuviera que hacer mejor trabajo que ChatGPT porque está conectado a internet, que ChatGPT lo he hecho sin que estuviera conectado a internet porque no podía trabajar con esa lentitud, me da resultados erróneos. Así que Bart, intención de búsqueda no superará. Conclusiones de este experimento. Le veo un futuro brillante a ChatGPT4 si son capaces de que funcione de forma rápida y conectado a internet. De todas formas, creo que a Bart no le costaría demasiado acabar dando buenos resultados. Otra cosa que me preocupa de esto es que si repites este experimento, porque yo lo he hecho muchas veces, te da resultados distintos. A veces una palabra clave te dice que es informacional, lo vuelves a buscar y te dice que es transaccional. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? A nivel de intenciones de búsqueda, las IAS todavía me transmiten poca confianza. Si tuviera que trabajar con alguna de ellas para hacer esto, lo haría con ChatGPT4. De nuevo, los he sometido a una prueba realmente sencilla, porque les he puesto palabras clave que son todas transaccionales para que veamos realmente si se equivocaban o no. Estoy convencido que se equivocarán a medida que la complejidad de esa intención de búsqueda aumente. Así que si eres un profesional SEO, yo te recomiendo que si quieres hacer estudios de intenciones de búsqueda de palabras clave y además geolocalizadas, utilices una VPN, como la que hemos utilizado aquí NordVPN, nordvpn.com barra Romualphons, y que lo hagas a mano. Hazlo a mano. ¡Listo! Prueba SEO número 3. Nivel de conciencia. Lo que voy a hacer ahora es darle tanto a ChatGPT como a Bart un listado de palabras clave y le voy a pedir que me las organicen una tabla dependiendo el nivel de conciencia del usuario dentro de un embudo de ventas. ¿Qué significa esto? Pues que habrá palabras clave que pueden estar más en la fase de consideración, otras palabras clave que están más cerca de la transacción. Bueno, lo que te he explicado al inicio del vídeo, ¿vale? Que antes de hacer una compra, un usuario pasa por el Customer Journey y el Customer Journey tiene diferentes etapas. Pues esto es lo que le voy a pedir. Es como un paso más allá de la intención de búsqueda. No es puramente informacional o transaccional, sino, oye, ¿sabe que tiene un problema? ¿Sabe cuál es la solución del problema? Está buscando la solución del problema este tipo de niveles de conciencia. Si quieres saber más qué son los niveles de conciencia dentro de un embudo de ventas, pues te buscas un vídeo. No os lo voy a explicar aquí todo. Pero se ha entendido, ¿no? Bueno, si quieres, mira, te dejo un vídeo por aquí en el que hablo más de los niveles de conciencia. Una masterclass en la que profundizamos en esto. Y aquí, en el canal este, he hecho de todo ya. Te lo pongo más fácil. Ver vídeos. Solo tienes que ver vídeos. No tienes que buscar en Google. Yo te lo digo. Aquí, haz clic. Te lo tienes también en la descripción del vídeo. No es VPN. Venga. A ver. Este es el prompt que vamos a utilizar. En este caso, no le digo que me responda como un experto SEO, sino que me responda como un experto dentro del sector de los irrigadores dentales. Aquí tienes una lista de palabras clave y quiero que me digas en qué estadio del funnel de conversión están. Además, para ponérselo más fácil, básicamente le pido tres niveles de conciencia. Awareness, consideration o compra. Awareness es la que estaría más alejada de la compra. Es el estadio en el cual soy consciente de que tengo un problema. Después está la consideración, en el que está considerando si tiene que buscar una solución o otra. Y finalmente está la compra, que ya sabes lo que es comprar, ¿no? Tú compras. Pues compra. Todo el mundo compra. Venga, va. Control-Copy y vamos a ver qué es lo que hace ChatGPT. Esta vez voy a intentar lo que lo haga conectado a internet. A ver si no tarda tanto. Boom. Vamos allá. Bueno, una vuelta. Ahora vuelvo. Ya ha vuelto. Como podéis ver, me lo ha organizado en una tabla y voy ahora a comprobar los resultados y te digo si está bien o no. Listo. Pues a priori he de decir que está muy bien. ChatGPT, conectado a internet, ha hecho un trabajo excelente. Puede ser que haya una o dos que no vea clara, pero es que esto le pasa a una persona también, que esté haciendo estos niveles de consciencia en estudios de palabras clave. Así que he de decir que muy bien, ChatGPT 4. En cuanto a niveles de consciencia, excelente. Sorprendido estoy y esto es brutal. Porque también es uno de los trabajos después de la clasterización, que es lo que vamos a hacer en la siguiente prueba, que más trabajo lleva. Así que esto sí que puede ser muy útil de cara... Tarda un poco, tampoco demasiado. Pero bueno, tú lo puedes dejar ahí trabajando mientras haces otra cosa. Así que mi veredicto es positivo. Podemos utilizar ChatGPT para hacer estos estudios de nivel de consciencia de palabras clave. Esto es muy interesante. Vamos a ver, Bart. Pego el prompt y aquí tenemos el resultado. Vamos a ver. De puta pena. Hostia, puta. Bart es que no da ni una, tío. ¿Cómo puedes decir que es consideración una marca más el producto? Hostia, es que es brutal. ChatGPT le está pegando una paliza a Bart en cuanto a niveles de consciencia de palabras clave. Pero, pero, pero vamos. Cao en el primer asalto a lo Tyson, ¿eh? Boom. Definitivamente no podemos utilizar la inteligencia artificial de Google para determinar el nivel de consciencia de ninguna palabra clave porque lo hace fatal. Es que, es que falla casi en todas. Es que no tiene ni puñetera idea, tío. Casi todo es consideración. Muy mal, Bart. Suspendido. Vamos ahora con la prueba que a mi parecer es la más importante porque es una de las que quita más tiempo a los SEOs profesionales. La número 5 que es la de creación de contenidos más hacia los redactores y en los copywriters. Pero esta, esto es puro trabajo SEO. Y es la de prueba SEO número 4. Clasterización de palabras clave. Ya te he explicado lo que es una clasterización, pero voy a detallar un poco más para que entiendas el concepto. La gente busca lo mismo de formas muy distintas, como por ejemplo irrigador dental e irrigador bucal. Son palabras clave que se escriben diferente, pero la gente que está buscando tanto una como la otra quiere encontrar lo mismo, el mismo tipo de producto. Esto es una sintetización de lo que sería una clasterización de palabras clave. Porque para la palabra clave irrigador dental, lo que como SEOs nos interesa es encontrar todas las palabras clave, todo lo que la gente busca en los buscadores que tiene esa misma intención de búsqueda. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos poner todas esas palabras clave dentro del mismo contenido. Juntar todas esas palabras clave con la misma intención de búsqueda nos permite que nuestro artículo responda mejor a toda esa gente que está buscando lo mismo de mil formas distintas. Esto, que a nivel conceptual es bastante sencillo, a nivel de ejecución es time consuming. O sea, requiere una de tiempo y además es un trabajo manual de ir una por una e ir entendiendo, porque yo te he puesto un ejemplo muy fácil, ¿no? Rigador dental y rigador bucal. Pero tú imagínate en palabras informacionales, por ejemplo, ¿no? De long tail, palabra clave de cola larga. Por ejemplo, yo qué sé, voy a decir cualquier chorrada, acabo de beber el agua. Pues, ¿qué agua tengo que beber buena para los riñones? O alimentos que no producen piedras en el riñón. Yo qué sé, yo no tengo ninguna piedra en el riñón, pero para que me entiendas, ¿no? La cantidad de formas diferentes que la gente va a buscar esto. Pues, la mejor agua para los riñones, el agua que no hace piedras. Tengo los riñones mal, ¿qué agua tengo que beber? Todo esto son las mismas intenciones de búsqueda escritas de diferente forma. Los SEOs tenemos que encontrar todas las palabras clave que la gente busca. Y después, que eso pueden ser decenas de miles, cientos de miles en algunos casos, tenemos que agruparlas para conseguir que todas estén dentro de la misma página, para que cada página responda a una intención de búsqueda. Lo que nunca se debe hacer es tener diferentes páginas de nuestra web atacando la misma intención de búsqueda, porque eso es un error SEO que se llama canibalización. En fin, no voy a dar un curso entero aquí de SEO, si quieres, si te interesa todo este mundo. Esta profesión, que además es muy lucrativa y no tiene paro, madre mía. Te dejo mi curso de SEO por aquí y te dejo también en la descripción del vídeo nuestro máster de SEO. Al final, de SEO aquí lo tenemos todo, ¿vale? Si te interesa esto, sumérgete en las aguas del SEO, que aquí te podemos enseñar mucho. Dicho esto, vamos a hacer la prueba. De hecho, si buscas máster SEO en Google, vas a ver que en primera posición sale esta empresa, Big SEO, y en segunda posición sale mi web, Romuald Fonts. Estamos primeros y segundos para el máster de SEO, el mejor máster de SEO que hay en el mercado. ¿Qué pasa? Es nuestro máster y estoy orgulloso. Es mi vídeo, me estoy pegando aquí un currazo de la hostia, pues lo digo. Enlace en la descripción del vídeo, en el comentario fijado y por aquí arriba. Viva la vida. Clusterización. Lo que le digo aquí de nuevo es que me responda como un experto SEO, porque esto sí que es un trabajo de SEO, y le digo que me agrupe las siguientes palabras clave en clusters, ¿vale? Un cluster es una agrupación de palabras clave que tiene la misma intención de búsqueda para mi web de irrigadores dentales. Y le doy un listado de palabras clave. Vamos allá. Copiar. Ya por ChatGPT. Seguimos conectados a internet. Adelante. La espera es tediosa, ¿eh? Se tendrían que unir la profundidad que tiene ChatGPT, ese pensamiento profundo que tiene, con la inmediatez y la velocidad de bar. Entonces sí que sería la bomba, tío. Porque mira que es lento, ¿eh, ChatGPT? Cabrón. Ya lo tenemos. Voy a analizar y te digo. Mal. Mal. Es decir que lo hace mal. Es que esto es muy complicado, tío. Es que esto es muy complicado. ¿Cómo puedo yo saber que dos palabras clave tienen diferentes intenciones de búsqueda? Pues es muy sencillo. Pues te vas a Google y lo buscas. Por ejemplo, aquí es la mejor forma de limpiarte los dientes con irrigador bucal, ¿no? Y ahora, beneficios de limpiarme la boca con irrigador dental. Ya de entrada se ve claro que son dos intenciones de búsqueda diferentes. Pero si no lo ves claro, la forma más sencilla es ir a Google y ver si da los mismos resultados. Si da los mismos resultados, es la misma intención de búsqueda. Así de sencillo. Así que la forma que tenemos los SEOs de verificar esto bien, manualmente, es ir a Google, ver si los resultados son los mismos. Ostras, son los mismos. Pues venga, dentro del mismo clúster. Pues te estoy enseñando muchas cosas buenas, ¿eh? En este caso ya vemos que los resultados no tienen nada que ver. Una cosa son los beneficios y la otra cosa es cuál es la forma correcta de limpiarte los dientes con esto. Es que no tiene nada que ver. No llegas, ChatGPT, no llegas. Eres profundo. Tienes ahí una capacidad de raciocinio potente. Pero no te puedes comparar con el ser humano. Todavía te queda mucho. Vamos a ver, Bart. Me da a mí que todavía será peor. Aunque es difícil ser peor. Calculando, mira, es que no va a tardar nada. Estoy convencido que menos de que... Antes de que yo termine esta frase va a estar hecho y así es. Vamos a ver qué tal los resultados. Mal. Mal también. Y no me atrevería a decir que mejor que ChatGPT, más bien peor. Beneficios... La lían, ¿eh? Con los beneficios. ¿Sabéis por qué? Bueno, no sé por qué. No voy a inventarme cosas. Pero me da a mí que es porque en internet hay muchas páginas que juntan estas dos intenciones de búsqueda. Pero un buen SEO tiene que separarlas. Ese sufrimiento que habéis visto. Mira, yo reteniendo un eructo. Esto lo he hecho por respeto a la gente porque normalmente lo suelto, ¿eh? Y que sepas que lo seguiré soltando. Pero hoy me apetecía ser respetuoso a la gente que me decía, Romu, no hagas eso, asqueroso. No me llames asqueroso, pero vale. Hoy, mira, has ganado tú. En resumen. Mal, tío, mal. Fíjate. Cluster número uno. Mejor Water Flosser. Y ya directamente, es que solo con esto está mal. Porque yo podría entender que dentro de la intención de búsqueda me dijera, pues mira, el mejor es Waterpeak. Pero si me estás buscando ya mejores irrigadores bucares de Waterpeak, no es lo mismo que los mejores irrigadores en general. Además, lo que os he dicho, si copiamos esta palabra clave y esta palabra clave veréis que los resultados son distintos. Está mal. Comparativas de irrigadores dentales. Y me está haciendo aquí un pupurri. Que si de opiniones, que si de una marca, que si los del 2021. Es que eso es un despropósito, tío. Muy mal. Clusterización. Tanto ChatGPT como Bart. Lo siento mucho, pero no nos podéis quitar el trabajo. Os queda mucho. Si es que ya lo dijo OpenAI, tío. Que para lo que es el SEO, para lo que es el marketing, el search marketing, no vais a tener penetración dentro de nuestro sector. Nos vais a ayudar un poco. Nos vais a ayudar, ¿vale? Bajo nuestra supervisión. Pero no podéis. No podéis. Somos superiores, ¿eh? Ahora aquí cuatro años, cuando la inteligencia artificial tome conciencia a sí misma, va a ir a por mí. Encontrar este vídeo era este cabrón, el primero que nos cargamos. No, 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 no. Amigos. Pero mal. Clusterización mal. Y ahora sí. La prueba no tan SEO, pero sí SEO, que todos los SEOs y creadores de contenido en texto estaban esperando. Prueba SEO número 5. Redacción de un artículo SEO. Y prepárate, porque en esta sección el prompt, yo creo que es más largo que el artículo en sí. Mira. Esto que estás viendo aquí, todo esto es el prompt. Está en español, aquí en inglés, ¿vale? No voy a ir punto por punto, porque entonces no acabaríamos nunca, pero te voy a sintetizar realmente qué es lo que le estoy pidiendo. Porque todos sabemos la importancia que tiene un prompt. Se dice que si el prompt es lo más específico posible, estás enseñando a tu inteligencia artificial que haga exactamente lo que necesitas. Ja, ja, ja. Lo veremos ahora. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? De entrada le estoy diciendo que quiero que escriba un artículo para el blog de una tienda online de irrigadores dentales. Esto lo hago porque quiero que sepa que es una tienda, es una web transaccional, es una web que realmente quiere vender, pero que es para el blog. Después de darle esta introducción, le doy 10 directrices. Ni una, ni dos, ni tres. Le doy 10, para que le quede bien claro todo. Te las sumarizo. ¿Se puede decir sumarizar? Me suena bien, pero un poco raro. Sumarizar. Primera condición. El artículo tiene que responder la intención de búsqueda de irrigador. Joder, ¿por qué digo todo el rato irrigador? Irrigador. Dental contraindicaciones. Esta es la traducción del inglés, en inglés tiene más sentido, ¿vale? Que es waterflosser contraindications. Es una palabra clave que tiene búsquedas, hemos visto que es importante, entonces le decimos, oye, que se posicione para esto. Además de esto, en los diferentes apartados, que ya te digo que no voy a ir por todos, le digo cuáles tienen que ser las palabras claves secundarias. Le digo cuál es el artículo, cuál es la URL, recuerda que ahora ambas inteligentes artificiales están conectadas en internet. Le digo cuál es el artículo que está en primera posición y que tiene que responder mejor la intención de búsqueda que ese artículo. Le digo la longitud que tiene que tener el artículo. Y lo más importante, le digo que no se vaya por las ramas. ¿Y qué significa eso? Que no responda más de una intención de búsqueda. Porque ahí, ya te digo yo que es donde se equivocan las inteligencias artificiales, las inteligencias orgánicas, todo tipo de inteligencia. O sea, en los blogs de tiendas online estoy harto, hartísimo. Tengo un hartazgo, no me salen más sinónimos de harto. Tengo artritis de ver artículos en los que se responden diferentes intenciones de búsqueda. Ya sabes, si te quieres posicionar por un artículo, se tiene que centrar en esa intención de búsqueda. No tienes que poner ni más ni menos de lo necesario para que se resuelva esa intención de búsqueda. Pues bien, todo esto es lo que le digo aquí, le digo qué es lo que tiene que hacer, todo. Se lo digo todo. Mira, fíjate, quiero que entres en la URL del punto 8 y la analices para garantizar que el artículo que me va a generar me ayudará. Brutal. Este está muy bien. Venga, vamos a ello. Empezaremos por ChatGPT. Otro copy. Control V. Boom. Y ahora a esperar porque ChatGPT aquí se toma su tiempo. O sea, aquí tengo tiempo de ir al baño, de ir a hacerme una paella, de ir a correr una maratón. O sea, madre mía, tío. De entrada esto ya le saca mucha eficiencia a esta herramienta. Eh, cuidado, ha salido algo. Bien, ya tenemos el artículo, ahora lo voy a leer un poco contigo aquí, vamos a analizarlo. De entrada el H1, Water Flosser Contra Indications. Aquí tenemos el H1 bien puesto y además What You Need To Know. A mí esto de lo que necesitas saber, todo lo que necesitas saber son titulares que no me gustan, que no aportan. Te lo podrías haber currado un poquito más. Pero bueno, te voy a dar un aprobado justo porque está la palabra clave. A ver qué es lo que me dice. Aquí lo que hace es una pequeña introducción diciendo que los irrigadores dentales cada vez son una opción más utilizada por la gente, pero que sepas que pueden haber problemas, contraindicaciones, disadvantages. Aquí ya está poniendo otras variantes de palabra clave que le he dicho, ¿vale? Palabras clave secundarias. Vamos a ver si lo pone en algún header, pero ahora mismo en algún subtítulo, quiero decir. Para el que no sepa header, lo que es en inglés. De todas formas, aquí ya en esta introducción hay cosas que a mí me están despertando alertas, como por ejemplo que diga tan tranquilamente que lo que nos va a enseñar en este artículo está basado en datos científicos, en evidencia científica. Vamos a ver cuánto de científico hay aquí o si esto lo pone por poner. ¿Una historia de eficiencia y seguridad? Los waterflossers, también conocidos como oral irrigators. Muy bien, aquí está poniendo otra variación de palabra clave. De entrada, mira, me está pareciendo un artículo que se está yendo por las ramas, tío. Un poco te estás yendo por las ramas. Se utilizan desde hace 50 años. Me está haciendo una historia. Mira que le he dicho que sea breve. En el prom lo ponía, ¿eh? Si no me crees, vete, haz una captura de pantalla de la anterior y verás como dice. No explique más de lo necesario. No hagas una introducción larga de lo que son los irrigadores dentales. Me está hablando aquí de la historia de los irrigadores dentales. ¿Qué mierda está? Yo qué sé, es que cuando yo entro en un artículo, yo quiero ir al grano, tío. Quiero que me cuentes realmente. Yo he buscado contraindicaciones de irrigador dental. ¿Dónde están las contraindicaciones de irrigador dental? No me expliques historias. Hostia, el escepticismo, ¿vale? Escepticismo sobre su seguridad. Histological findings. Reducción en asun gingival. Los patógenos son gingivales. Pero, tío, ¿dónde me estás? Fíjate todo el rollo que me ha pegado antes de empezar a hablarme de las contraindicaciones, tío. O sea, esto para mí es lo que realmente resuelve la intención de búsqueda. Esto. Porque yo he buscado contraindicaciones. Y me pegas todo este rollo cuando yo te he dicho aquí bien claramente. Claro, que te focalices en la intención de búsqueda. Que no te desvíes del topic. Que no me hables de otras cosas. Estoy muy enfadado. Y luego una conclusión de la leche, tío. Mal. Happy flossing. Mal. Muy mal. Muy mal. De hecho, peor que otras pruebas que he hecho antes de grabar este vídeo. De hecho, voy a darle una segunda oportunidad porque no me parece ni medio normal. ChatGPT valora esta segunda oportunidad que te estoy dando porque es que te voy a dejar por los suelos. Como me vuelvas a dar un mierdolo como el que me acabas de presentar. O sea, la intención de búsqueda de las contraindicaciones. Dame un listado de contraindicaciones. Dame un listado. Venga, ahí tenemos otro artículo. Vamos a ver. Water Flosser Contraindications and Experts Insight. Esto como título es mejor, ¿no? O sea, la opinión de un experto. Como H1 es mejor que este que nos había puesto aquí arriba. Es curioso, ¿eh? Como que le preguntan lo mismo y te da cada vez algo diferente. Mira, mira. Fíjate, fíjate. ¿Cómo es que no tiene ningún puto sentido? Aquí de nuevo nos vuelve a hacer una introducción de la ciencia y que es un Water Flosser, tal y cual. Pero fíjate, sin que yo se lo diga y ahora, ya tiene un poco más de sentido, me hace un listado de contraindicaciones. Si has tenido operaciones, si tienes periodontitis, si tienes sensibilidad. Pero es que el prompte es el mismo. ¿Ves? Hay que darle una segunda oportunidad. Es como a la persona. Los problemas y las desventajas. Que es caro, que tal, bueno. Bueno, este artículo está mejor. Ha hecho un buen uso de las palabras claves secundarias, aunque tengo la sensación de que se ha quedado mucho en cuanto a la respuesta, en cuanto a la estructura del artículo no me parece mal. En cuanto al tipo de artículo, la tipología de artículo no está mal, pero tengo la sensación de que se ha quedado en la superficie de los problemas. Pero no está mal. Entonces, en conclusión, pues seguridad a mí poca. Porque una vez me da un artículo de mierda y otra vez me da un artículo que está bien, que está potable, que está aceptable. ¿Cómo puedo saber cuál es bueno y cuál es malo, tío, siendo SEO, sabiendo de SEO? Porque es que si no sabes esto, te la cuelan. Si yo cojo el primer artículo que me ha hecho y lo publico en mi blog, la estoy cagando. Si cojo el segundo artículo y lo publico en mi blog, pues bueno, estoy haciendo un trabajo bien, bien, no excelente, pero está bien. Claro, y esto es algo que yo conozco, pero si le pregunto sobre cualquier cosa en la cual yo no soy experto y ya soy experto en irrigadores dentales después de haber hecho la web, pues no me enteraría si el artículo es bueno o no. Pero ya te digo, seguridad poca. Vamos a ver Bart. Aquí tenemos a Bart. ¡Bum! Ahora vamos a ver lo que tarda Bart. El mismo prompt. Eh, 10 segundos. No ha llegado ni a 10 segundos. De entrada, ya lo sabemos, la guerra de la velocidad la gana. Vamos a ver este artículo. Water Flosser Contra Indications. O sea, cero adornos. Palabra clave pura. A mí que me cuentas, ni a Nexperts Insight, ni nada. Tú quieres un artículo SEO con palabra clave, toma palabra clave. No me parece mal. Mejorable, sí. Prefiero lo que me ha hecho en segunda instancia ChatGPT, sí. Me genera una respuesta emocional más humana que me diga, mira, el punto de vista de un experto que únicamente me digan Water Flosser Contra Indications. Pero está bien esto, sí. ¿Qué es lo siguiente que hace? Una descripción muy breve, muy breve, muy on the point, al punto, al grano de lo que es un irrigador dental, que de hecho es lo que le he pedido. Y aquí me hace un listado de contraindicaciones. De entrada no está haciendo un uso tan óptimo de las metas, es decir, el H2 no está optimizado de la misma forma. Ahora miraremos toda la estructura del artículo, pero de entrada creo que aquí se podía haber trabajado mejor las palabras claves secundarias, aunque seguramente están en el artículo. What the fuck, si te han hecho una operación en el corazón es lo primero que me dices como contraindicación. A ver, aquí de nuevo se me despiertan alertas. Estoy viendo infecciones de oreja, embarazo. Vamos a ver, aquí pueden pasar dos cosas. Estoy preocupado e ilusionado a la vez. De entrada estoy viendo que BART me está dando muchas más contraindicaciones que ChatGPT, lo cual puede significar dos cosas. Primera, o que realmente es capaz de indagar más en profundidad en todo el conocimiento que hay en internet y dar resultados más precisos con un mayor trabajo de investigación que ChatGPT4 y de forma mucho más rápida, o directamente se lo está inventando. Yo no voy a hacer aquí el esfuerzo, y este vídeo ya es suficientemente largo, de ver si realmente un irrigador dental te puede causar problemas si te has hecho una operación al corazón. Dice que puede sacar las bacterias que tienes en las encías y te las puede meter dentro del torrente sanguíneo. Podría ser, ¿eh? Pero, pero, ¿lo de las infecciones de oreja? Sí, la presión del agua puede hacer que el agua entre en tus orejas y que te dé infecciones. Oye, tiene sentido. Pues si esto es cierto, BART ya me está dando mejor resultado que ChatGPT. Esto está muy bien, me está gustando, me está gustando porque me está dando... Yo creo que está resolviendo mejor la intención de búsqueda de las contraindicaciones de lo que es un irrigador dental. Pero estoy viendo algo abajo que destruye todo el buen trabajo y buen hacer que has hecho antes, BARTGPT, y me acabas de decepcionar mucho. Esto, señoras y señores furiosos y furiosas del marketing para los que sois legas y lleváis aquí mucho tiempo, es otra intención de búsqueda. No, lo que le he dicho que no hiciera, tío, lo que le he dicho que no hiciera, que no respondiera a otras intenciones de búsqueda. Esto es un problema, porque más adelante, para mi blog, le pediría un artículo de cómo utilizar un irrigador dental y es esta intención de búsqueda. Y ya tendré esta intención de búsqueda, resulta a medias en otro artículo. Y cuando haces esto 100 veces, al final tienes un blog que responde un poco de todo en todos los artículos y al final tienes un blog que no se posiciona por nada. Cada artículo tiene que responder únicamente a una intención de búsqueda, no me cansaré de repetirlo. A los humanos y a los robots, mal, y vas bien, cabrón. El gran, gran problema es que estas inteligencias artificiales no entienden bien la intención de búsqueda, mezclan intenciones de búsqueda. Si me tengo que quedar con alguno me quedo con ChatGPT, pero no me quedo con ninguno. Si yo tuviera que utilizar estas herramientas para hacer un artículo, utilizaría las dos. Por ejemplo, de la de Bart encontraría otros problemas, otras contraindicaciones que me han gustado, comprobaría que son ciertas. Cuidado que no se inventen cosas. Le pondría mi opinión personal para que viera que es una persona la que está respondiendo ahí. Y ahí tendría un buen artículo. Utilizando las dos y sabiendo lo que haces, son una buena herramienta. Pero como creación de contenidos, como herramienta de decir, te creo un contenido en la hostia como se está diciendo por ahí en internet, ni de coña. Redactores, viví tranquilos. De momento, no sé durante cuánto tiempo, pero ahora podéis seguir trabajando felices, copywriters también. O sea, no. Estas herramientas no sirven. Muchas gracias por todo. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Suscribíos a este canal si queréis estar a la última en inteligencias artificiales y marketing digital. Pero en cosas de verdad, no en chorradas del último prompt que te cambia la vida, que está todo internet plagado de estas historias. Aquí se demuestran las cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. 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 Gracias.